El de la industria del calzado, es impresionante la forma como pequeños empresarios se han convertido en todos unos poderosos competidores en este gran mercado del calzado en Colombia. Bueno, don Humberto, la Unión Vallecaucana de Industriales del Calzado, ¿cuánta gente tiene afiliada? En el gremio hay alrededor de 120 empresas activas. ¿Que se dedican exactamente a qué? A la fabricación de calzado, marroquinería y empresas de suministros como cuero, hormas, suelas, tacones, toda la industria auxiliar. Si uno calcula la gente que se ve beneficiada, ¿cuánta más o menos es, don Humberto? Nosotros tenemos un estimado entre 20 y 25 mil personas entre empleos directos e indirectos en la región. Deme una cifra al año, ¿cuánta plata mueve esta industria basada en la unión de ustedes? Nosotros en la región producimos alrededor de unos 13 millones de pares de los 55 que se producen en el país. ¿Al año? Al año. ¿En este momento dónde estamos? Aquí estamos en este momentico en el área del taller escuela del CDP. ¿Quiénes se benefician acá? La mayoría son personas víctimas del conflicto, son desplazados, son personas vulnerables. Al final de cuentas de los sectores que tienen mayor dificultad en un momento dado desde el punto de vista de su formación académica y de su formación para el trabajo. Aquí ese es el gran logro, darles una oportunidad de aprender un arte, de aprender un oficio. ¿El calzado que se produce aquí se vende en dónde? Exportamos a Costa Rica en un proceso de comercialización internacional con trabajo, zapatos hechos por estudiantes. Alrededor de 200 mil pares para una empresa costarricense. ¿Cómo hacen este zapato? Nosotros estamos haciendo primero un proceso de modelaje, o sea nosotros nos están enseñando cómo hacemos para crear un diseño. De ahí hacemos un molde, ya este molde está hecho ya en el sintético y aquí ya en esta mesa estamos haciendo el proceso de montaje. ¿Cómo considera que es el zapato que ustedes hacen? Excelente.